bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con enrique paulino jr estamos recibiendo la visita del equipo de los new york yankee mi gente aquí tenemos a nuestro lanzador que es singer o singer algo así más o menos que es en vida real prospectazo del equipo de cansa city efectivamente singer o singer ese muchacho tiene récord de 2 y 4 4.40 pero en vida real mi gente prospectazo del equipo de cansa city así que vamos allá aquí tenemos al hombre enrique paulino jr 347 14 honrones 38 carreras remorgadas vamos allá versus los yankee bueno primer lanzamiento es una línea que mola grama el jr está en primera con sencillo espero que le guste este episodio si es así no olviden darle un like a este vídeo suscríbanse para más episodios de esta serie y si son nuevos en este canal y viendo esta serie en la descripción de este vídeo le dejo una lista de reproducción con todos los episodios que hemos visto y que yo he subido al canal de esta serie nos vamos a robo hoy tengo como energía para grabar a ver si me puedo robar la base a ver si me pasan esa energía bueno si le paso esa energía al jr y se roba la segunda a ver me despego y me fui a robo la base está robada y batea una línea ok habían dos outs no me la pude robar así que giro urxella se lleva a la línea se fue nuestro primer inning sin carreras y estamos perdiendo una por cero en el episodio anterior ustedes pudieron ver que teníamos pues nueva marca la nike y la jordan a ver qué le hacemos ahora el juego está empate un buen cambio brother ahí me engañaste miren ese número 97 del junior a ver qué le hacemos picha brother alto lanzamiento en recta 91 millas por hora este joven lanzador no tiene buena velocidad así que tengo que tener un chin atrás el swing que siempre lo tengo muy adelantado recta adentro ahí no me siento cómodo si hubiera sido como por aquí sí o por aquí pero como que por ahí no es mi zona de poder bueno 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 muy alto fuera de la zona de strike allá está hicks y captura le dimos mal a esa bola y viajó bastante así que fallamos en nuestro segundo turno vamos de 2 1 vamos allá aquí viene el hombre los números están como que más reales mi gente le están gustando los números de las últimas temporadas donde pues ya como tenemos dificultad en ley en todo en ley en pues no tenemos esos números de que un averaje de 500 y cosas así así todo es más real porque antes yo jugaba en al estar yo siempre lo he dicho pero ya tenemos todo en ley en así que a ver qué hacemos en el suelo dos bolas un strike ganando 5 por 1 nuestro equipo de voltimore a ver quítate brother que quiero tu cabeza tabla por el medio del terreno señores eso fue casi casi un perfect perfect no a ver hit en el equipo de voltimore estamos liderando la casilla de hits con 53 taylor nakin tiene pues el que viene a batir aquí está de segundo que tiene honrón ya en el juego 3 y 0 para taylor brother vi que el conteo está en 3 y 0 no me voy a robo brother no me voy a robo yo no tengo mucha esperanza de que este equipo pueda llegar a playoff porque como que el récord está muy pues malito aunque la temporada está como que en su fase de inicio no va muy adelantada pero no creo yo que este equipo pueda pues avanzar a los playoff le falta mucha cosa después voy a pedir cambio pero vamos a terminar esta temporada en este equipo a menos que ellos me cambien así porque quieran cambiarme y la safe buena corrida dejó una primera ahí de austin higgs evitó el doble play renato núñez el primo miren eso 209 de averaje 8 honrones 19 remorcadas miren qué lindo este muchacho se ve lindo con todos los uniformes ok rolling cito que pasa bueno la bola aquí viene anotando el junior y pues 6 por 1 arriba el equipo de voltimore mi gente nuestro equipo de voltimore imparable glaber torres mi gente el gt glaber torre a ver que lanza nuestro prospecto uff vamos a esperar rebote uff home run señores la bola se fue de cuadrangular estamos esperando el rebote pero qué rebote vamos a esperar si la bola se fue para la calle descomunal el palo de glaber por la banda contraria ahora los new york yankee están perdiendo 6 carreras por 3 ahí anotó también urshela por la banda contraria repetición instantánea a ver glaber mata aquí a voltimore y bueno sí la bola se fue glaber siempre mata a voltimore vamos allá de 3-2 lanza brother sin miedo y ese globo brother no me esperaba ese globo jajaja no me esperaba ese globo let's go seguimos ganando aquí en el séptimo episodio ah pero ahora me engañó pensé que era el globito hice el swing atrasado aquí f en el chat señores fallamos con línea vamos a decir ahí al left field gian carlos stanton uff 10 por 3 10 por 3 quien está lanzando por los yankee no sé este juego lo están pasando por edmele bueno edmele mlb network mi gente iba a decir de que edmele de dónde salió edmele mlb network píjame por el centro brother que quiero un home run ven quiero un home run lánzame sin miedo no bro cuál es el miedo dos bolas ahí back to back y el junior quiere un palo el junior quiere un palo let's go uff adelantado el swing yo creo que con la energía que tengo después de grabar este episodio grabaré unos cuantos más aquí mismo me verán en los próximos bueno me verán en los próximos episodios que siguen con esta misma ropa la misma gorrita porque voy a grabar unos cuantos episodios ya que pues tengo energía y bueno el junior me está jalando me dio deseo de jugar con el junior a ver qué pasa vámonos el junior línea que pica buenas señores señores el junior bien con tres imparables repetición toma no hemos quedado con la mecánica de joan moncada mi gente no le he puesto la del indoor me estoy acostumbrando a esta mecánica y creo que ya le voy cogiendo el timing a cuando voy a batear y eso porque cuando yo siempre me 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 enfoco con una mecánica como que ya esa es pero ahora tenemos la de moncada y vamos más o menos bien a ver me quiero ir a robo pero el pana sabe que yo soy un veloz corredor let's go tira pajón brother que yo no corro el tipo no va aquí a poner loco o lo vamos a poner loco a él cualquiera de las dos all right ok concentrado se vira ok ya lo dejo tranquilo no voy a joder mucho lo dejo tranquilo no voy a joder a ver se poncho save robo de base del junior brother se te dieron los panties pensé por un pelito que me iban a capturar ahí mi gente porque como que no salí muy bien que digamos y la velocidad que desarrollé no fue mucha tampoco all right queremos el 30-30 en esta temporada mi gente queremos el 30-30 así que tenemos que robar muchas bases aunque a mí siempre se me olvida lo del triángulo para que empiece el conteo desde cero pero quiero ver si esta temporada llegamos al 30-30 aquí nos vamos a poner loco tú y yo brother quiero robarme esa base va tío va tío devuélvete devuélvete loco viejo que haces doble play tiro malo tiro malo tiro malo save tiro malo ese es como se llama Aristides Aquino ese es el ese es el Aquino mi gente con los Yankee Aristide Aquino algo así no sé cómo se pronuncia yo sé que es el que se cuadra más feo ese es mira le hizo swing rapidísimo a una recta el diablo que swing malo hizo ahí Renato Núñez así que mi gente pues nos pudimos robar una base buscando el 30-30 no sé cuánta base robada tengo pero por lo menos pudimos dar aquí tres imparables así que tranquilo no pasa nada nos vemos ahora con el segundo partido de este super episodio mi gente me han traído desde la banca miren eso estaba de vacaciones en este día me ponen como emergente y bueno a ver qué hacemos con un gran slam empatamos afuera vamos allá momento importante para el junior aquí en Baltimore con día libre y lo traen desde la banca vamos a ver vamos por la banda contraria allá va Stanton la bola no puede él ha bañado a Stanton y bueno mi gente aquí hubo un fallo de parte de los corredores pensaban que Stanton se iba a llevar la la pelota Stanton no pudo la bola picó y bueno solo pudimos pues remorcar una carrera los Yankees aquí han traído a Stanton para que cierre este partido vamos a ver tenemos un rollingcito lo tiene Urshela en segunda a uno safe en primera mi gente ahora pues se pone 9 por 7 el partido pero vamos a ver qué sucede ganaron los Yankees y ganó Luis Severino mi gente así que pues me trajeron desde la banca con la esperanza de que yo pudiera conectar un gran slam como lo hice en mi debut con el equipo de Baltimore dimos una tabla que bañamos a Stanton no pudimos hacer más nada por lo menos dimos hit así que espero que les haya gustado este episodio lo vamos a dejar hasta aquí miren hasta Carlos Santana se está con los Yankees Aquino, Santana, Severino, Gleyber, Hicks, Stanton, Urshela todos esos muchachos están con los Yankees ahora mismo en esta serie Road to the Show y Chatman también espero que les haya gustado este episodio si es así like, suscríbanse vamos por el 30-30 en esta temporada y como siempre digo de este lado me despido ¡Suscríbete al canal!